bueno tenemos la primera situación un dividendo positivo incógnito entre un divisor positivo conocido y un cociente positivo también conocido queremos hallar el valor del dividendo y lo primero que hacemos es trasladar el divisor al lado derecho a multiplicar no hay cambio de signo porque lo que ocurre es un cambio de operación de tal manera que ahora sabemos que la variable va a ser igual al valor que nos de 8 positivo por hoy por 9 positivo y establecemos este valor es 72 positivo sabemos que la variable debe tener el valor 72 para que la expresión original se convierta en una igualdad vamos a hacer la comprobación sustituyendo el valor 72 positivo en lugar de la variable y observemos el signo que está delante de la variable y ahora esto lo sacamos de la expresión original es decir 72 se va a convertir en un simple 72 positivo entre un 9 positivo que es el divisor original y el resultado efectivamente nos da el cociente original de la ecuación que es 8 es decir 72 positivo entre 9 positivo nos da 8 positivo tenemos la situación número 2 donde tenemos siempre la variable con signo positivo y el divisor con signo negativo la variable actuando como dividiendo el cociente debe ser positivo y de valor 2 entonces para empezar el proceso de hallazgo del valor que necesita tener la variable trasladamos el divisor hacia el lado derecho de la ecuación sin cambio de signo porque sólo está cambiando de operación de dividir a multiplicar nos queda entonces que la variable va a ser igual a lo que nos dé más 2 por menos 6 a 2 por menos 6 nos da el valor menos 2 entonces la variable debería tener el valor menos 12 para satisfacer la ecuación y convertir la ecuación y convertirla en una igualdad en lugar de escribir la variable vamos a colocar el valor que le hemos asignado que va a ser 12 negativo entonces ahora tendremos en el dividendo más por menos 12 dividido menos 6 despejamos el paréntesis y tenemos más por menos nos da menos 12 menos 12 dividido menos 6 nos tendrá que dar un valor positivo que en este caso es 2 positivo y por lo tanto este es el menos 12 como el valor que debe tener la variable para que esto sea una realidad en esta situación tenemos un dividendo que en este caso tiene el signo positivo entre un divisor que tiene signo positivo pero el valor que va a asumir esta variable que es distinto a lo que pueda sugerir el signo que está asignado a ella ese valor que puede ser positivo o negativo en última instancia dividido entre este valor 8 nos debe dar el valor menos 2 por lo tanto la variable tendrá que tener un signo negativo el valor que va a tener deberá tener signo negativo para que esto sea verdad luego lo que vamos a hacer para iniciar la comprobación de esta situación es tomar el divisor y pasarlo al lado derecho a multiplicar como un factor es decir haciendo la operación contraria no hay cambio de signo nos queda que la x va a ser igual al producto de menos 2 por más 8 y cuando hacemos la operación nos da que la variable tiene el valor menos 16 vamos a comprobar si este valor es el correcto sustituyendo la ecuación original tenemos más menos 16 es el valor de la variable dividido 8 que es un valor conocido y de signo positivo vamos a cancelar paréntesis más por menos nos da menos menos 16 dividido más 8 nos debe dar un número negativo que es menos 2 y entonces este valor menos 16 es el adecuado para sustituir en la variable y que la ecuación original se transforma en una igualdad tenemos la última situación en la que la marca simbólica de la variable es positiva luego entraremos a otros tipos de casos en este caso dividiendo es incógnita divisor valor negativo y el cociente es negativo para que esto sea posible el dividiendo tendrá que ser de signo positivo vamos a ver que es lo que hacemos trasladar el divisor al lado derecho a multiplicar nos queda que la variable es igual a menos 8 por menos 3 el resultado de esta operación tendrá que ser un valor positivo que efectivamente es 24 positivo luego tomamos este valor lo colocamos en la ecuación original sustituyendo a la variable y nos queda en el divisor el valor menos 3 y despejamos los el paréntesis del grupo de paréntesis de la del dividendo más por más nos da más 24 y nos quedará que vamos a tener 24 positivo entre 3 negativo el resultado será menos 8 y por lo tanto esta parte confirma la ecuación transformándola en una igualdad empezamos nuestra serie de casos donde el marcador simbólico de la variable el símbolo o decir el signo que está delante de la variable es negativo estos casos son especiales y difieren relativamente de los que vimos anteriormente tenemos un dividendo de signo negativo incógnito y un divisor de signo negativo y el resultado es de signo negativo veamos que es lo que sucede primero trasladamos el divisor al lado derecho de la ecuación a multiplicar por supuesto sin cambio de signo luego notemos acá la situación que nos queda que menos x es decir la variable con signo negativo va a ser igual a la multiplicación de una cantidad negativa por otra cantidad negativa es decir este lado derecho de la ecuación va a ser positivo efectivamente lo tenemos así menos 8 por menos 1 nos da más 8 pero la variable sigue llevando el signo negativo delante lo cual no se permite entonces para hacer esto ya viable tenemos que cambiarle signo al lado izquierdo de la ecuación donde está la variable y si hacemos ese cambio de signo del lado izquierdo tendremos que hacer cambio de signo del lado derecho y esto es lo que hacemos entonces la variable en sí debe tener el valor menos 8 vamos a cambiar el valor menos 8 en lugar de la x pero sin cambiar el signo que está adelante es decir este signo que está adelante de la variable permanece adelante de paréntesis donde está alojado el valor que debería tener la variable de tal manera que al despejar la parte del dividendo de este lado de la ecuación vamos a tener menos por menos nos da más más 8 dividido menos 1 nos va a dar el valor menos 8 entonces esta parte de nuestra prueba es la que confirma efectivamente que estamos ante una igualdad y por lo tanto el valor que debe tener la variable para satisfacer esta ecuación debe ser 8 negativo seguimos con las situaciones en las cuales el símbolo que aparece delante de la variable que todavía no se conoce es negativo tenemos un divisor negativo y un cociente positivo vamos entonces a trasladar el divisor al lado derecho de la ecuación entonces nos quedará que la variable con signo negativo debería tener el valor más 1 menos 8 es decir es un valor negativo el cual al obtenerlo es efectivamente menos 8 pero la variable no puede tener signo negativo en la solución de una ecuación por lo tanto haremos cambio de signo en los dos lados de esta ecuación la variable pasa a tener signo positivo y el otro lado de la ecuación pasa a tener signo positivo de tal manera que esta operación nos anuncia que la variable en sí debe tener el valor 8 positivo tratemos de hacer la prueba y en lugar de la variable tenemos el valor más 8 pero recordemos que la variable llevaba un signo negativo delante el cual todavía conservamos delante del paréntesis el divisor sigue siendo menos 8 el divisor sigue siendo menos 8 ahora vamos a despejar el dividendo y vamos a tener menos por más nos daría menos 8 y luego vamos a tener menos 8 en el dividendo dividido menos 8 en el divisor el valor tendrá que ser 1 positivo y esto confirma lo que estábamos detectando como valor para la variable nuevamente tenemos un dividendo que es una literal pero con un signo negativo un divisor que es positivo y un cociente que es negativo trasladamos el divisor al lado derecho no hay cambio de signo porque solo hay cambio de operación de dividir a multiplicar tenemos que despejar el lado derecho haciendo la multiplicación de menos 4 por más 5 el resultado nos da menos 20 ahora ya sabemos cuál es el valor de la variable si la variable está multiplicada por el signo negativo que lleva adelante por lo tanto tendremos que cambiar signos en el lado izquierdo y derecho porque no se permite que la variable tenga signo negativo entonces si cambiamos signo del lado donde está la variable del lado izquierdo tendremos que cambiar signo del lado derecho por lo tanto la variable tendrá el valor de 20 positivo nos toca la comprobación y este valor 20 lo introducimos en un paréntesis el paréntesis es los límites de la variable adelante está el signo negativo hacemos la cancelación del paréntesis en el dividendo y tendremos menos por más nos daría menos sacamos el 20 ahora nos queda que menos 20 dividido 5 positivo nos tendrá que dar el valor del cociente original propuesto en el problema y efectivamente porque porque negativo dividido positivo nos da negativo y 20 entre 5 nos da 4 tenemos nuestro último ejemplo nuevamente un dividendo con un signo negativo adelante y una variable divisor positivo cociente positivo vamos a trasladar el divisor al lado derecho sin cambio de signo porque solamente cambia de operación de multiplicar a dividir del lado derecho nos queda una multiplicación indicada que es más 3 por más 2 el resultado es más 6 pero observamos que la variable sigue teniendo su signo negativo entonces ahora en este paso que ya tenemos simplificado al máximo ambos lados de la ecuación solo nos queda hacer un cambio de signo porque la variable no puede estar negativa entonces si cambiamos del lado izquierdo donde está la variable tenemos que cambiar el lado derecho donde está el valor conocido de tal manera que la variable tendrá el valor menos 6 vamos a comprobar en la ecuación original pero sustituyendo el valor de la variable nos queda menos menos 6 dividido más 2 tendrá que ser igual al cociente que habíamos establecido en el problema despejamos el dividendo cancelando paréntesis negativo por negativo nos da positivo ahora la operación nos queda dividiendo 6 positivo divisor 2 positivo y esto nos da el cociente 3 positivo con lo cual queda demostrada la validez del procedimiento